Al concluir su exilio inglés, Malatesta vuelve por fin a Italia. Celebrado por todos sus compatriotas oprimidos y temido por las autoridades, los últimos años de su vida son igual de intensos que los primeros. En Milán, durante el Vienio Rojo, su presencia con la publicación de Humanità Nova, junto al fermento de las clases populares en la inmediata posguerra, contribuyen a llevar al país hacia la revolución social. Una revolución social frustrada que llevará al fascismo al poder, aprovechando un atentado anarquista, la masacre del Teatro Diana de Milán, y que dará inicio a la dictadura, poniendo fin al sueño de un pueblo libre y autónomo, sueño que hoy parece aún más lejano que entonces.